La justicia venezolana entregó la sede del diario El Nacional, crítico del gobierno, al líder chavista Diosdado Cabello, luego de ser embargado en mayo del 2021, informó el medio en su sitio web. En un irregular y clandestino remate judicial, señala una nota de prensa del diario, se adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terrenos sobre los que ésta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón, número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tras el presidente Nicolás Maduro. La decisión estuvo a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen. El pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas añade el texto. La decisión se produce luego del embargo anunciado en mayo del 2021 para cubrir los 13 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista le ordenó al diario pagar a Cabello, en una demanda por difamación introducida en el 2015. Más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, denuncia a la ONG Espacio Público. Para Noticias 12, Luisa Centeno.